Hola mi gente linda, mi gente hermosa, bienvenidos nuevamente a su canal de filósofo 777 Bueno, como ustedes saben ya por ahí se dio las primeras elecciones del PSUV a nivel interno de la cual Nicolás Maduro le dio taquito duro o le dio con los guayos en Palena Estratósfera a Diosdado Cabello lo sacó de juego poniéndolo al frente de esta cuestión de la reforma de la justicia sin ser abogado pero bueno, y el pasado domingo pues hubieron elecciones internas pero yo quiero informarles que en esa reunión de ratas porque así son, definitivamente las ratas no pueden dejar de estar juntas por ahí reapareció en el Zulia nada más y nada menos que Francisco Arias Cárdenas señoras y señores, quien regresó a Venezuela para ser candidato en Zulia el ex gobernador del estado Zulia, actual embajador de Venezuela en México, Francisco Arias Cárdenas regresó a Venezuela el pasado miércoles y esto de cara al proceso de las primarias viene viene con el propósito de lanzarse señoras y señores de inscribirse para la gobernación del Zulia o sea, le va a hacer la guerra al actual gobernador Zuliano como les dije hace varios días fueron las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela donde se iban a escoger los candidatos a las elecciones regionales y municipales pactadas para el 21 de noviembre según lo informó el portal diario La Verdad así lo manifestó Billy Gasca, quien fue secretario de gobierno en el estado Zulia cuando Arias Cárdenas fue gobernador en dicha entidad durante una entrevista concedida a la emisora Sabor 106 días antes de llevarse a cabo la postulación de los candidatos por la tolda roja para ser escogidos para la militancia en la elección que se realizará el 8 de agosto anunció que Arias Cárdenas regresa a Venezuela por su parte Francisco Arias Cárdenas afirmó que según datos extraoficiales tiene entre 15 y 20 puntos de ventaja por encima del actual gobernador Omar Prieto lo que a su juicio lo convierte en la primera opción para ser el candidato por parte del PSUV para el estado Zulia sin embargo advirtió que la decisión la tiene al final el Partido Socialista Unido de Venezuela esto hay que manejarlo con mucha prudencia y con mucha inteligencia porque no podemos generar situaciones de confrontación hay que esperar que sea el partido el que diga las cosas y no debemos adelantarnos dijo Francisco Arias Cárdenas además afirmó que ya tiene las maletas listas porque cuando se fue para México solo se llevó lo urgente entre comillas ¿qué quiso decir? un equipaje compuesto por tres flux y unas cuantas guayaberas dice él el ex gobernador Arias Cárdenas estaría liderando una encuesta a lo interno de las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela de la entidad para ser candidato a la gobernación en un proceso que fue informal y anterior al proceso de escogencia que llevó a cabo la organización el pasado 27 de junio ¿ah? ahora ¿qué opinan ustedes al respecto? díganme ¿qué les parece? viene la rata de Cárdenas a hacerle frente a Omar Prieto he hablado con algunos zulianos maravinos y me han dicho que obviamente en la postura que ha tenido Omar Prieto en cuanto al problema eléctrico por ser tan desafiante y todo que ha perdido mucha popularidad dentro del mismo movimiento chavista y los maravinos pues me han dicho de una manera un poco sincera que para ellos si tienen que escoger entre lo peor y lo mejor de lo peor preferirían quedarse con Arias Cárdenas que con Omar Prieto por lo mismo porque Omar Prieto ha sido autoritario desafiante, grosero, vulgar para el trato con los zulianos déspota bueno, colóquenlo en los epítetos que ustedes quieran mientras que Arias Cárdenas pues era más flexible más caballero más manejable más escuchaba las protestas Arias Cárdenas jamás se hubiera expresado como dijo Omar Prieto en una ocasión bueno pues que los zulianos se acostumbren a estar sin luz si otros en otro país en nuestro país en otras partes pueden estar sin luz tres, cuatro, cinco días pues que el zuliano se acostumbre entonces eso los tiene incómodos ahora pues estos maravinos que me dijeron esto pues no son chavistas pero ellos dicen en su criterio que no van a ir a votar que ellos saben que no van a avalar esta situación de noviembre sin embargo pues que ellos juzgan o interpretan y leen los comentarios de las personas en el Zulia que de ponerse en la palestra en unas primarias Omar Prieto y Arias Cárdenas el gobernador sería Arias Cárdenas claro está todo dependerá también de la conversación que hay entre Guaidó y el gobierno recuerden que dentro de las exigencias se están pidiendo varias gobernaciones cabe destacar que el Zulia no está dentro de la palestra a entregar porque el Zulia es quien sostiene prácticamente las refinerías Zulia es la que mueve el ingreso al país por por el puerto por muchas razones económicamente hablando el Zulia no sería el régimen de Maduro no lo entregaría a la oposición entonces por eso les digo que no les extrañe no les extraña la llegada de Arias Cárdenas y el y el triunfo ahora de creerse uno el cuento chino de que Arias Cárdenas solo se fue con tres luces y unas cuantas guayaberitas y que en México como embajador de todos los rialeros que se llevó no le haya alcanzado para comprarse otro ese cuento no lo cree absolutamente nadie definitivamente el régimen de Maduro está lleno de puros mitómanos mitómanos expertos en la mentira y si no pues pregúntele a Arias Cárdenas que hizo la platica de los famosos TACs de los sistemas estos para echar gasolina que le vendieron al TACI a Zulia donde era obligatorio utilizar eso y las empresas esas eran de Arias Cárdenas o son de Arias Cárdenas quisieron una platica esa bueno y con esa platica fue que se que se fue urgente para México bueno hasta ahí les dejo la información como siempre un abrazo rompecostillas déjame tu comentario si tú fueras Zuliano o si eres del Zulia y tuvieras que escoger entre lo malo y lo peor para las elecciones o lo mejor de lo peor a quien escogerías para que fuese gobernador porque recuerda que esto es indudable que el Zulia lo va a ganar el partido rojo rojito entonces te pregunto en las primarias del PSU a quien te gustaría que escogieran a Omar Prieto continuar Omar Prieto siendo gobernador del Zulia o dentro de lo bueno pero de lo peor a Arias Cárdenas déjame tu opinión en la caja de comentarios como siempre un abrazo ropa y costillas se les quiere mucho mil bendiciones